Para todos los garnacheros, les presento la solución que venían buscando Díganme a ver si les funciona Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón Allí encuentras todo lo que tú quieres, la ruta de la garnacha es la página que prefieres Hoy me desperté con ganas de encontrar un nuevo lugar donde el hambre calmar Pero descubrí que no sabía de alguno donde poder buscar mi desayuno Y comencé a buscar de lugar en lugar dando tumbos por toda la ciudad Y me quedé con las ganas de llegar a ese sitio que me logré encantar Seguí dando vueltas por toda la avenida, desesperado gastándome la vida Me di por vencido en cierto momento y sucedió lo que venía pidiendo Un tipo vio mi desesperación y sin pensarlo se me acercó Me dijo brother, quita esa facha por lo que veo no sabes de la ruta de la garnacha Por eso no hay otra solución para alegrar con comida al corazón Allí encuentras todo lo que tú quieres, la ruta de la garnacha es la página que prefieres Yo sonreí, dije que es eso, a otro perro con ese hueso Él me miró y me gritó, la ruta de la garnacha es la mejor opción Allí de todo podrás encontrar cualquier comida que se te vaya a antojar Los mejores tacos, las mejores enchiladas, todas las tortillas que son tan buscadas Cochinita pibil, tortas ahogadas, los chilaquiles desde la madrugada Esos calditos con chile habanero, ay señores me quito el sombrero Y unas gorditas con su guacamole o en una olla de barro El mole, muchos tamalitos de distintos sabores Cuáles chimichangas son las mejores En cualquier lugar le rindo mis honores Le rindo mis honores Me lo enseñó Lalo, mi compa Lalo, con sus creaciones Que los garnacheros, papá, los garnacheros somos los mejores Y la ruta de la garnacha Porque no hay otra solución Para alegrar con comida al corazón Allí encuentras todo lo que tú quieres La ruta de la garnacha es la página que prefieres Por eso no hay otra solución Para alegrar con comida al corazón Allí encuentras todo lo que tú quieres La ruta de la garnacha es la página que prefieres Por eso no hay otra solución Para alegrar con comida al corazón Allí encuentras todo lo que tú quieres La ruta de la garnacha es la página que prefieres En todo el territorio mexicano Y fuera de él Desde Ciudad de México hasta Tamaulipas Desde Guadalajara Hasta Sinaloa Desde Cancún hasta Tuxpan Desde Laredo hasta Michoacán Por carretera me como el pan La ruta de la garnacha Donde encuentra hasta lo que no quiere comer Donde su antojo se quita sin probar tan siquiera la comida Con su director Lalo Villar Porque no hay otra solución Para alegrar con comida al corazón